La Iglesia de Asamblea de Dios Una tarde que queremos pasar en familia Pero el evento es dirigido más bien a los niños Nuestra intención es precisamente Compartir un momento distinto Y tratar de llevar un mensaje también distinto Un poco capaz que fuera de lo que uno ve De lo que es la Iglesia Sacarlo un poquito de contexto de lo muy religioso Y queremos mostrar un poquito a Dios de otra forma ¿Tiene un nombre este evento? Este evento se llama Impacto Infantil Bueno, que lo organizamos acá con las chicas Todo esto con la intención precisamente Como comentaba al principio De llevar un mensaje a toda la familia De dar un enfoque distinto A lo que es por ahí Lo que nosotros vivimos de Dios ¿Y a qué chicos? ¿A qué edades está dirigido? Edades va dirigido más bien por ahí entre chicos De por ahí más de 3 a 12 años Por ahí sería más Pero o sea, como te decía Para toda la familia Nos gustaría que esté toda la familia Porque la intención también que queremos transmitir Es que lo que queremos resaltar Es que pasen una tarde linda en familia Que por ahí capaz que no se tiene mucho En estos momentos por ahí Uno tiene un montón de cosas para hacer con familia Y nos gustaría también eso Pasar una tarde con todos los chicos Con todas las personas Dirigir a todo Bueno, ¿qué tipo de actividades? Y yo sé que no quiere hablar Pero la vamos a hacer hablar Decime tu nombre ¿Qué tipo de actividades van a ser? A mí ahí lo vieron Bueno, vamos a hacer las actividades Aparte de canciones Vamos a hacer obra de teatro Juegos Donde también al final Se va a dar un mensaje evangélico Y vamos a entregar Lo que es bolsita de caramelos Y algunos regalos también Bueno, actividades realmente muy lindas Para este fin de semana ¿Cómo se les da por hacer esto? Y le preguntamos A quien tenemos allá en el rincón Que tampoco quería hablar Pero bueno, esta es la temática ¿No? Poder hacer hablarlos a todos Decime tu nombre Y cómo realizan estas actividades Bueno, mi nombre es Florencia Y esto surgió Nosotros teníamos ganas Desde hace bastante tiempo Y bueno, hicimos un viaje Que nosotros, como decía él Hacemos esto en diferentes partes del país Y bueno, hicimos un viaje a San Luis hace poco En las vacaciones de invierno Y de ahí surgió ¿Por qué no llevarlo a nuestra ciudad? ¿Por qué no hacerlo en nuestras plazas? Siempre vimos chicos En la plaza esa siempre hay nenes Siempre Y por ahí ¿Por qué no llevarles algo diferente? ¿Por qué no que disfruten en familia? Queremos eso Queremos algo diferente Queremos traer lo que nosotros Si lo hacemos en otro lado ¿Por qué no hacerlo en nuestra propia ciudad? Empezar por nuestro propio barrio Por nuestros propios lugares Bueno, repetimos entonces ¿Cuándo va a ser esto y dónde? El 2 de octubre Domingo precisamente A las 3 horas En la plaza Moreno Este, bueno Para los que fueron el año pasado A la Fisna Este, ya tiene más o menos Un historial Ya de cosas Así que sería casi parecido a eso Para los que fueron Y bueno, para los que no fueron Están todos invitados Toda la familia Este, bueno Nos gustaría compartir Es un momento especial Con todos 2 de octubre Plaza Moreno ¿En qué horario? A las 3 de la tarde ¿En qué horario? ¿En qué horario?